¿Qué tal? Buenas noches, pues ya estamos una vez más en esta transmisión de Televisión Objetiva, y bueno, platicando para transmitir cultura e información de diversos temas, pero también de las investigaciones que se realizan en México, y hoy nos acompañan, es un verdadero gusto que nos acompañe y nos apoye hoy con la información, el doctor Iván Velasco, él está en el Instituto de Neurofisiología Celular de la UNAM, ¿cierto doctor? Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias por el ánimo de divulgar la ciencia, muchas gracias. No, es una actividad importante que los científicos debemos realizar de manera activa, como parte de nuestras labores de la academia y de la investigación. Ok, aquí lo agradecemos mucho. Entonces, doctor, pues platíñanos porque trae líneas de investigación súper interesantes, ¿no? La principal, platicábamos fuera del aire ahorita un poco sobre el manejo este de las células troncales. ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? Pues sí, este tema pues ya lleva muchos años en el interés público y si bien hay ejemplos muy claros de enfermedades en personas que pueden tratarse con células troncales, también es cierto que ha habido una serie de publicidad o anuncios que se hacen con poco sustento científico. Exacto, exacto, buen tema. Ahí me gustaría nada más para que nos sigan, aclarar el primer concepto porque células troncales, desgraciadamente, a pesar de ser el concepto correcto, es el desconocido. El comercial, popular, es las famosas células madre. Exactamente, las células madre que se conocen así como, así en España, principalmente en nuestro país, hemos tratado de que se utilice más frecuentemente el término de células troncales, pero son básicamente lo mismo, células que no se han diferenciado, no se han especializado y se autorrenuevan en ese estadio indiferenciado, pero que de manera paralela ahora, si se estimulan, ya sea en el desarrollo de un organismo o aislándolas, manteniéndolas en el laboratorio y agregando sustancias que induzcan su diferenciación, pueden ahora producir células con una función especializada. Se diferencian en distintos tipos celulares. Para que también nos sigan y ya nos vamos de largo, va a dar la pena nada más comentar que nuestro organismo tiene una producción nata, natural, de células troncales, o sea, células que son como que vírgenes, no son células de hueso, no son células de piel, no son células de cartílago, no son células de nada, entonces no son neuronas, por ejemplo, células de hígado, entonces, o páncreas, y entonces las células cuando salen, dependiendo de los requerimientos de nuestro organismo, se definen o se diferencian de las demás, ya tomándose, haciéndose, o células de páncreas, o células de piel, o células de hueso, no, lo que el cuerpo vaya necesitando. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Durante el desarrollo de los organismos existen distintas fases en la diferenciación celular. En organismos muy, muy tempranos, lo que ocurre es que hay un tipo de células que van a dar lugar a todos los tejidos en un organismo, y entonces células se conocen como células pluripotenciales, y hay reportes en donde se han aislado este tipo de células de distintos organismos, las primeras fueron las células de ratón, después células de primates no humanos, de monos, las células de humano, células de rata, y estas células, lo que, como se aislaron, fue tomando la parte del embrión que va a dar lugar al organismo propiamente. Entonces, lo que se hizo en ese momento y que permitió derivar estas líneas, fue interrumpir el desarrollo de este organismo para ahora tener estas células que pueden generar cualquier tipo celular en un organismo adulto. Si este embrión se implanta en un mamífero y va desarrollándose, pues ahora se generan como tres grandes linajes, o tres capas germinales, y de ahí se van a producir todos los órganos y tejidos. Del ectodermo se genera la piel, el sistema nervioso, el sistema nervioso periférico, del endodermo, los órganos internos, incluido el páncreas, por ejemplo, y del mesodermo, por ejemplo, la sangre y el músculo. Entonces, ahora ya esas células que podían diferenciarse a cualquier tipo celular, restringen su capacidad y ahora sólo están produciendo cierto tipo de células. Esas células se llaman, se les clasifica como multipotenciales, porque ya no pueden generar cualquier tipo de célula especializada, sino que tienen un potencial de diferenciación o una capacidad de diferenciación más acotada. Y ya cuando el organismo ha nacido, la regeneración normal de los tejidos involucra a las células troncales. En el caso de la hematopoyesis, que es sin duda el sistema que se ha descrito con mayor detalle, las células hematopoyéticas, las células troncales hematopoyéticas, se alojan en la médula ósea de los huesos. Dentro de los huesos hay una estructura que se conoce como médula ósea y ahí residen las células troncales. Y estas están dividiéndose de manera continua y están produciendo las células sanguíneas que están en circulación, porque estas, una vez que se han diferenciado, tienen una vida media corta. No duran durante toda la vida del organismo. Y entonces esa regeneración está mediada por la presencia y la diferenciación de las células troncales. Digamos que entonces la médula espinal es el origen del manantial. La médula ósea, la médula espinal corresponde al sistema nervioso central. La médula ósea es un tejido dentro de los huesos, de los huesos largos, de las piernas, de los brazos, incluso del cráneo. Y ahí hay células hematopoyéticas que están produciendo todas estas células que requerimos para el funcionamiento del sistema. Interesante. Y hay otros órganos como la piel, el intestino, que tienen un recambio importante de células y esas nuevas células son producidas también a partir de células troncales. Curiosamente, el cerebro se pensó durante muchos años que era un tejido que no podía regenerar, que no producía nuevas neuronas en un organismo adulto. Pero ahora ya está muy claro que en todos los organismos, incluyendo a las personas, existe la producción de neuronas en el cerebro de las personas. Es una producción a baja escala, es realmente en regiones muy restringidas. Pero esas nuevas neuronas que se crean en el cerebro adulto de las personas también se generaron a partir de células troncales. No de las pluripotenciales. No, porque esas existieron en un momento muy temprano del desarrollo, pero después se transformaron en esas otras multipotenciales o las especiales de cada tejido. Ok, bien. Entonces, hay regeneración neuronal natural. Hay un neurogénesis, producción de nuevas neuronas en el cerebro de organismos adultos y ese fenómeno está mediado, depende de la presencia de células troncales. Ok, ahora, como decía, es tan pequeña que tal vez por eso el daño cerebral no se repara como un moretón en la piel. Claro, y además de que no es un fenómeno muy extendido, pues se restringe a ciertas regiones del cerebro que no tienen necesariamente una función en todo nuestro organismo. Sería más hacia la supervivencia nada más. En realidad todavía no queda claro cuál es la función fisiológica de esta neurogénesis. Se asocia mucho a procesos de aprendizaje y memoria porque la región donde se están produciendo estas nuevas neuronas es el hipocampo y esta estructura cerebral se asocia con estos procesos de aprender y recordar cosas. La otra región que está presente en el cerebro es la zona subventricular. En roedores esta zona subventricular produce neuronas que van migrando hasta el vulvo olfatorio, que es un sentido muy importante para la supervivencia de los roedores. Entonces se postula que está participando en la detección de olores, pero pues también es algo que no queda muy claro. El punto importante es que no sabemos aún si esa neurogénesis en el cerebro de los adultos, de las personas, se puede modificar, se puede manipular de tal manera que una persona que está padeciendo una enfermedad neurológica o que ha sufrido un accidente pueda recuperar las funciones basado o gracias a las neuronas que se producirían localmente en el cerebro. Ok. Y de algún modo manipularlas a la zona... A la zona donde se requieren justamente. Y esto aquí es donde entramos un poco con la publicidad que no da la información completa. Existen realmente pocas, como decíamos, pocas enfermedades que se pueden tratar con células troncales y esas se restringen esencialmente a enfermedades hematológicas. Cuando una persona tiene leucemia o tiene una deficiencia en la producción de glóbulos rojos, lo que se hace es realizar un trasplante de médula ósea en ese paciente. Y entonces las células troncales que recibe la persona, este, se alojan en los huesos y toman la función de las células que estaban previamente ahí. Y en ese caso, concreto, sí hay una aplicación clínica que involucra células troncales. Se ha descrito que estas células pueden funcionar a largo plazo en estos pacientes, pero desafortunadamente para otro tipo de enfermedades como la diabetes tipo 1, los accidentes que involucran daño en el cerebro, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Demencias de mil. Exactamente, o los infartos al corazón. Realmente no tenemos el conocimiento ni la capacidad de poder aplicar células troncales en estos tejidos para promover su recuperación. En la parte clínica, hay muchos estudios preclínicos que sugieren que podría realizarse este tipo de intervención, pero no existe evidencia sólida de que pacientes que reciben este tipo de terapias se recuperen de manera, de manera objetiva. Qué bueno aclararlo porque hay muchos anuncios de, y además agarraron el término que ahora entiendo que viene de España, ¿no? ¿Cómo le llaman? Citoterapia, o sea, cura con células madre. Y hay anuncios de la ataque a la diabetes, o no hay problemas con células madre. Incluso cosas cosméticas como la pérdida de cabello, o tratamientos para la piel, pues se tratan de relacionar con células madre, o con productos que tienen algún extracto de células madre, pero pues eso realmente es poco preciso y no existe evidencia como para confiar en que estos productos realmente, o los tratamientos van a ser. No tienen un sustento científico suficiente. Lo que podría convertirlos en falso. Pues mira, lo que yo creo que ocurre muy comúnmente es que las personas están en una situación donde la medicina no les ha proveído de alternativas eficientes y entonces muchos pacientes están dispuestos a probar distintas cosas a una costa de su propio, de su propia economía. Y entonces hay personas que ofertan este tipo de tratamientos, pero de manera poco clara en términos de cuál va a ser el tratamiento que va a recibir esta persona, cuántas aplicaciones de células se van a hacer, en qué condiciones, después de cuánto tiempo se espera que haya realmente un cambio benéfico en estos pacientes. Entonces hay muchos casos en donde los pacientes reciben estos tratamientos, pagando ellos por todos los procedimientos y pues resulta que no funcionan de forma adecuada. Yo creo que sería mucho más informativo el tener un grupo de pacientes suficientemente grande y dividir pacientes que van a recibir el tratamiento de los que no. Porque los humanos tenemos la tendencia de pensar que si vamos a recibir un tratamiento, pues hay mecanismos que no comprendemos, pero que hacen que nos recuperemos de esa condición, el famoso efecto placebo. Y entonces si no son estudios clínicos que involucran un grupo de pacientes que no reciban el tratamiento y que se puedan comparar de manera objetiva para saber si la intervención que se está realizando realmente es eficaz, pues eso tiene pues varios problemas. Un verdadero metodología de la investigación, un protocolo. Y existen protocolos clínicos para hacerlo de una manera adecuada. Entonces es cuestión de coordinarse, de tener un financiamiento adecuado, de que se establezca muy claramente todos estos puntos. ¿Cómo se van a obtener las células? ¿Cuál es su origen? ¿La propia persona o un donador relacionado? ¿Qué manipulación se le hace a estas células? Si esa manipulación es segura o no. ¿De dónde viene todo eso? Exactamente. ¿No lo hicieron en la cocina de la casa? Claro, no puede realizarse en cualquier lugar. Tiene que ser un laboratorio con condiciones particulares y muy controladas. Se tiene que tener la autorización de la COFEPRIS, la Comisión para Prevenir los Riesgos Sanitarios, para hacer esta administración. Y idealmente pues también un comité de ética en esta institución tiene que revisar, pues si no se van a hacer cosas que pudieran parecer poco seguras o muy arriesgadas, en donde se ponga en riesgo al paciente más que beneficiarlo. Entonces esto es como un poco nada más de sentido común, que desafortunadamente en pacientes con una condición muy grave, pues esta situación hace que pues sí se arriesguen a tratamientos que no están 100% comprobados. Pero pues también tiene que haber una valoración de parte de los familiares, es decir, bueno, vamos a ver objetivamente cuánto nos va a costar, cómo se va a realizar, cuánto tiempo después vamos a ver algún resultado o no. Existe un grupo en donde no se está dando el tratamiento para confirmar que realmente esto es eficaz o no. Ok, por ejemplo, algo que sería bueno comentar y me comentaba alguno de sus colegas que el problema, un problema es que, por ejemplo, se toma una persona con diabetes tipo 1 y se le aplican células troncales, digo, no se ha hecho con humanos, en los experimentos con animales, ratones, algo así, se ponen las células troncales en el páncreas para curar la enfermedad. Y sí se recupera, el problema es que las células troncales no paran hasta hacer un tumor y matar al paciente en lugar de haberlojado con diabetes. Esa es una complicación que ha ocurrido sobre todo con pacientes que han recibido células troncales neurales después de una lesión en la médula espinal. Y ha habido crecimiento no controlado de esas células que les han causado complicaciones. En realidad, sí existen ya algunos protocolos clínicos que se están realizando con células troncales. En el caso de la diabetes tipo 1 se ha pensado que se pueden producir células secretoras de insulina, pero que estén encapsuladas y eso se implanta subcutáneamente en los pacientes. De tal manera que no exista un rechazo inmunológico, solamente la insulina que se está produciendo pueda alcanzar el torrente circulatorio y eso pudiera de alguna manera normalizar los niveles de glucosa. En el caso de Parkinson, que es un interés central de mi laboratorio, también existen ya dos protocolos clínicos que están por iniciarse, uno en Japón y otro en Estados Unidos, en donde se han producido células, neuronas dopaminérgicas a partir de células troncales pluripotenciales. Estas que platicábamos al inicio, que son muy versátiles en su capacidad de diferenciación. Dopaminérgicas. Exacto. Y eso no sería yo tan optimista. En realidad es otra vez un ensayo clínico, pero sin duda es un paso importante el tener neuronas dopaminérgicas generadas a partir de células troncales humanas. Porque lo que se había hecho durante muchos años es transplantar a pacientes, pero con tejido cerebral que se obtenía de fetos abortados. Entonces los fetos que se perdían en el desarrollo se recuperaban, se donaban para investigación y esa era la fuente para obtener las neuronas dopaminérgicas. Ahora no se requiere de tener esos fetos abortados, sino que las líneas de células troncales embrionarias o pluripotenciales inducidas, a donde vamos a llegar seguramente más adelante, son las que producen las células, las neuronas dopaminérgicas. Entonces se puede tener control en cuanto a la cantidad y la calidad de las neuronas que se están produciendo. Y este doctor Lorenz Studer en Estados Unidos está planteando iniciar a finales de este año este ensayo clínico. ¿En humanos? Sí, en personas. Y el otro que también se anunció muy recientemente es un ensayo clínico en Japón. Y este tiene pues un interés también, no solo práctico, pero científico. En 2006 el doctor Shinya Yamanaka realizó una serie de estudios muy, muy interesantes, en donde lo que hacía era tomar a un ratón, tomar el fibroblasto de la piel de un ratón y le introducía a través de unos virus unos factores de transcripción. Las factores de transcripción son proteínas que regulan la expresión de otras cosas y que están muy involucrados en el desarrollo de los organismos. Entonces lo que hizo fue introducirle a estas células somáticas, se llaman así porque no son células germinales, no son células que sirvan para que un organismo se reproduzca. Y entonces tomó estos fibroblastos y les puso estos factores de transcripción. Y logró entonces reprogramar a estos fibroblastos a un estadio muy similar al de célula troncal embrionaria, la que dijimos que se aisló de embriones muy tempranos, que es pluripotencial, que puede producir cualquier tipo de célula. Y entonces estas células se denominaron induced pluripotent stem cells o células troncales pluripotenciales inducidas, porque pues no son aisladas de una fuente natural, se tiene que hacer una manipulación genética para que cambien su estadio de una célula ya diferenciada a una célula troncal pluripotencial. Y entonces después de este hallazgo, el siguiente año, en 2007, se realizaron dos grupos independientes, publicaron que esto era también posible hacerlo con células humanas, con fibroblastos de la piel de personas. Y a partir de ese año ha habido una gran cantidad de artículos en donde se toma biopsia de pacientes incluso, de personas sanas o bien de pacientes, y se hace esta reprogramación celular a estado pluripotencial. Y luego estas células se pueden inducir a formar células betapancréticas, neuronas dopaminérgicas, células sanguíneas, esencialmente cualquier tipo de células. Entonces en Japón, en un centro que está en Kioto, en la Universidad de Kioto, se va a realizar un ensayo clínico para que pacientes de Parkinson hagan una donación de piel, se haga la reprogramación estado pluripotencial, se produzcan las neuronas dopaminérgicas que van a ser compatibles con esta persona, no va a haber un rechazo inmunológico porque se va a reconocer como propias y entonces se van a trasplantar pacientes para saber si hay una recuperación en estas personas. ¡Guau! Sí, parece como ciencia ficción, pero son cosas que están ocurriendo ya en países desarrollados. A mí me entusiasma mucho este mundo, me entusiasma. Entonces, qué bien, qué buenas noticias. Ahora, me llama la atención algo por mi ignorancia, a ver si nos puede decir. Normalmente esto se hace en animales por 10, 15 años y luego se pasa a humanos. Aquí ya está en humanos. ¿Hubo un previo o es que no hay un riesgo en el humano para intentarlo? No, sin duda, estos ensayos clínicos están basados en la eficacia que tienen las neuronas producidas a partir de células troncales pluripotenciales para recuperar o causar un beneficio en los síntomas motores en modelos animales de la enfermedad de Parkinson. Existen ratas a las que se les hace una manipulación farmacológica, la inyección de una toxina, para que desarrollen deficiencias análogas al Parkinson, pero evidentemente con las grandes diferencias que existen entre los primates y los roedores. También en estas células dopaminérgicas ya se han trasplantado en primates no humanos, en monos, y se ha visto que ocasionan la recuperación en estos animales. Entonces, aquí sí que hay un sustento mucho más sólido en cuanto a la aplicación de esta terapia en personas. Bien, y entonces ya si se está aplicando podríamos tener, tal vez yo sé que las expectativas en ciencia no existen, lo sé, pero tratando de hacer un esfuerzo de ver un futuro en la humanidad, a cuánto tiempo estaremos hablando que el Parkinson... Yo creo que estos ensayos clínicos que iniciarán muy próximamente tienen que cursar por por lo menos tres años para saber si no hay complicaciones que surjan a partir del trasplante de estas células. Si las personas han recuperado movilidad, entonces pues ver si esa movilidad no va perdiéndose con el tiempo, porque un riesgo importante sería que las neuronas que reciben estas personas, al estar en un ambiente enfermo que causó la deficiencia de células dopaminérgicas en las personas, pues ahora las ataquen o sean un ambiente, digamos, formen un ambiente nocivo para estas nuevas neuronas y que si inicialmente tuvieron eficacia, pues después con el tiempo vaya perdiéndose su efectividad. Entonces todo este tipo de cosas tienen que establecerse, pero pues a largo plazo, en varios años. Yo pensaría que en cinco años vamos a tener muy buena noción de si este procedimiento realmente podría aplicarse de manera extendida en muchas otras partes del mundo. Ok, wow. Ok, ahora, si esto es para Parkinson, pues sería como un inicio de un camino en la selva hacia la diabetes y hacia... Sí, realmente hay grupos que están interesados en otros, en otro tipo de padecimientos. La diabetes tipo 1 que está causada por la pérdida de células beta pancreáticas que secreta insulina, pues también es un blanco muy interesante para este tipo de terapias. También en Japón hay otro ensayo clínico que está en curso, que lo que hizo fue trasplantar a pacientes que tienen una condición ocular de pérdida de la visión. Es una enfermedad que se llama la degeneración macular asociada a la edad. Es una enfermedad crónica que va donde se van perdiendo las células del epitelio pigmentado de la retina y entonces se ha podido hacer reprogramación a estado pluripotencial de las biopsias de estos pacientes. Se han producido las células del epitelio pigmentado y ya se han trasplantado en la retina de estos pacientes. Entonces sí hay muchas enfermedades que podrían ser susceptibles de tratarse con esta aproximación. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Es otro mundo. Sí. En relación a lo que nos interesa en el laboratorio, como nuestro interés no es la clínica ni el tratamiento con pacientes, nos hemos tratado de acercar a hacer estudios similares, pero que realmente involucren a las personas, a los pacientes de manera mínimamente invasiva. Por un lado, hemos empezado a trabajar con células troncales embrioneras humanas para diferenciarlas a neuronas dopaminérgicas y hemos trasplantado a monos que fueron intoxicados previamente con un compuesto que causó la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Y hemos visto recuperación conductual tanto a nivel bioquímico como por imaginología y también en cuanto a la conducta. Y pues la idea de esto es tener, como decíamos, un sustento preclínico antes de pensar en que se puede aplicar en las personas. Estos estudios los estamos realizando en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que depende de la Secretaría de Salud. A partir de un convenio institucional firmado entre la UNAM y el Instituto, tenemos un laboratorio, el laboratorio de reprogramación celular alojado en neurología y allí en colaboración con el doctor Aurelio Campos hemos realizado este tipo de trasplante en primates no humanos, orientándonos a tratar de entender los cambios que están ocurriendo en el cerebro de estos monos al hacer el trasplante, haciendo evaluaciones conductuales, haciendo estudios de imagen por tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética y mediciones bioquímicas de los cambios que están ocurriendo en el cerebro de estos animales posterior al trasplante. Esa es una vertiente importante del laboratorio. La segunda en la que hemos empezado a tratar de acercarnos en la clínica involucra un proyecto financiado por Conacyt en donde pedimos a las personas que tienen Parkinson que nos donen una biopsia de piel para poder hacer este procedimiento de reprogramación estado pluripotencial. Entonces un protocolo que tuvo que ser revisado y aprobado por el Comité de Bioética. Es un documento que se les da a los pacientes en un lenguaje muy sencillo para que ellos puedan entender cuál es el objetivo de este tipo de estudios. Se les hace hincapié en que los posibles beneficios probablemente no van a estar disponibles para su propio tratamiento y eso es muy importante para nosotros porque no crea falsas expectativas para los pacientes. Y también está claramente establecido que las personas en cualquier momento pueden decir sin ninguna explicación no quiero que mis células se utilicen más para este tipo de investigaciones. Y en ese momento nosotros tenemos la obligación de destruir todo el material asociado con esta persona. Pero la idea que tenemos en este caso es tener un sistema celular donde podamos replicar algunas de las deficiencias o algunos de los mecanismos que llevan a la muerte de las neuronas dopaminérgicas con un tejido que proviene de un paciente. Una persona que ya desarrolla esta deficiencia queremos estudiar qué pasa en sus neuronas dopaminérgicas y la manera de hacerlo es tomar estos fibroblastos, hacer la modificación genética a estado pluripotencial y diferenciar ahora neuronas dopaminérgicas. Con la idea de estudiar si el desarrollo es normal, si una vez que se produjeron las neuronas podemos encontrar compuestos que promuevan su supervivencia, si el crecimiento axonal es el adecuado, si responden igual que otro tipo de neuronas. Exacto. Este periodo de investigación tan interesante y fuerte, muy importante. ¿Qué sucede? Porque hay mucha investigación sobre neuronas dopaminérgicas. Supongo que lo habrá para hacer otonina y para noadrenalina, en fin, ¿no? Según sea el interés de cada laboratorio. Claro. Pero parecería, o estoy mal, que las neuronas dopaminérgicas son como que las más interesantes o las estrellas en un momento dado. Este, ¿por qué? ¿Por qué hacia las neuronas dopaminérgicas? Es casi la tendencia a todos los investigadores. Sí, es que yo siento que el Parkinson y la pérdida de neuronas dopaminérgicas tienen la ventaja de que son un grupo muy localizado de neuronas y las zonas a las que inerva. Las proyecciones que van a, que establecen estas neuronas son las zonas bastante bien delimitadas en el cerebro. Y existe una alteración motora claramente asociada con estas estructuras. Otras enfermedades como las que tienen alteraciones en los sistemas de serotonina o el Alzheimer, que es una deficiencia, la pérdida de muchas neuronas colinérgicas en la, en la complicación de que las áreas son realmente muy difíciles de abarcar. Y la complejidad de las alteraciones que se desarrolla con estos padecimientos, pues son como de diversa clase. No solamente son motoras, sino que tienen que ver con muchas regiones del cerebro. Y es por eso que siento que Parkinson ha sido un blanco que interesa a los investigadores por la relativa sencillez. Tenemos que, tenemos un grupo de neuronas que han degenerado, que estaban proveyendo dopamina a un grupo, a otro grupo, otra estructura cerebral también bastante bien identificada. Y eso tiene como resultado las alteraciones motoras. Entonces, no nos metemos en cuestiones de, de... ¿Qué tanto podría influir, por ejemplo, el sistema psicosocial en la producción de serotonina o cetilcolina? Exacto. Las interacciones sociales o las alteraciones psiquiátricas son como más difíciles de abordar, ¿no? En todos los puntos de vista. No tan subjetivo que cómo lo estudias, ¿no? Exactamente. Incluso las alteraciones del humor, pues los pacientes fluctúan muchísimo en cuanto a cómo se encuentran en un día y en otro, ¿no? Entonces es muy difícil también evaluar una recuperación. En cuestiones de Alzheimer, por ejemplo, pues si el deterioro va siendo progresivo y no hay ninguna alternativa alternativa terapéutica, pero como decía, la complejidad de todos los circuitos de la memoria es mucho más elevada y entonces el tratar de abordarlo en este momento, este, creo que es más, más complicado. Y hay que empezando, entendiendo el sistema dopaminérgico, pues derivará obligatoria, entendimiento de otras funciones. Seguramente. Las dopaminas, en la cuestión motora concretamente, producen, de manera natural, producen la torpeza durante el avance de la edad. La torpeza de los movimientos, me refiero, ya tiré una botella de agua, en fin, ¿se debe a la pérdida de dopaminas? Hay una degeneración asociada a la edad en todas las funciones cerebrales. No me parece que sea, este, una relación directa en la disminución de dopamina, pueden ser otros neurotransmisores que también están involucrados. La manifestación más clara de la falta de dopamina, pues es el temblor, la rigidez muscular, que muchas veces presentan los pacientes con Parkinson. Y eso, pues puede aparecer en etapas muy, en edades muy tempranas, este, cuando las personas tienen 30 o 40 años en las formas muy, este, juveniles. Y lo más frecuente es que después de los 60, 65 años, se desarrollen estas alteraciones que se asocian con la enfermedad de Parkinson. ¿Habrá alguna, esto lo he preguntado en varias entrevistas, habrá algún momento genético en la edad del individuo donde se dispare la muerte neurona? Pues la muerte neurona va ocurriendo como consecuencia de la edad. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y como esclerosis lateral amiotrófica, en donde se mueren las neuronas motoras de la médula espinal que inervan los músculos y entonces ocasiona una parálisis en la persona, que sí tienen un componente genético identificado, pero la proporción de pacientes que presentan estas mutaciones genéticas es realmente muy baja, casi siempre alrededor del 10%, en tanto para Parkinson como para esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, realmente el componente genético en estas enfermedades no está siendo un factor determinante. La mayoría, la gran mayoría de los pacientes tienen enfermedades idiopáticas. Esto significa que no existe por el momento un agente causal bien identificado. No es que haya una mutación genética, puede ser cuestiones de el medio ambiente, puede ser cuestiones de otra naturaleza. Por ejemplo, sin la influencia, tratando de pensar que no existe, pero tratando de pensar en que no hay una influencia tanto del medio contaminación, insecticidas y demás. Tratando de pensar que no es así. Pues usted, yo y los compañeros, todo mundo vamos envejeciendo. Sí. Y esto genera una oxidación, un deterioro general. Pero había en alguna investigación que hice hace años. Este, había comentarios de que a partir de los 40 años cumplidos, inicia por estructura genética, orden genético, la muerte neuronal, este, y se va acabando pues por el lógico proceso de la vejez, aunque no haya contaminación. Claro. Los hombres prehistóricos no se enfrentaban a insecticidas y de todos modos se deterioraban. Existe en la célula alguna edad clave como que digamos a partir de tal edad, inicia sin ser catastrófico. Esto es normal, es el proceso normal de la vida. Existe, está determinado. Pues sí, yo pensaría que después de los 40 años ya empieza uno a tener una disminución en las funciones e incluso en la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro organismo. Como decíamos, hay enfermedades que tienen un componente genético importante. Este, en particular la enfermedad de Alzheimer tiene algunas mutaciones muy bien identificadas que contribuyen al desarrollo, pero la mala noticia es que aún, como dices tú, en ausencia de factores genéticos o de factores externos que causen muerte de las neuronas, el factor de riesgo más importante para desarrollar Alzheimer o demencia senil es la edad. Si vivimos 150 años, por ejemplo, yo creo que el 100% de las personas van a desarrollar Alzheimer o demencia senil. Eso es, sin duda, este, el factor más determinante en el desarrollo de Alzheimer. Entonces, el incremento que vemos de Alzheimer es porque se pudo incrementar la expectativa. Es debido a la, a que las personas estamos viviendo periodos más largos de tiempo, sin duda. ¡Wow! Entonces, pues bueno, es una consecuencia. ¿Existe la predicción? Pues yo pensaría que no. Vaya a ser la de malas que Dios me haga longevo y me da la torre, ¿no? Sí, pues ese es otro, otro aspecto que se ha tratado de relacionar mucho con las células troncales, que si sabemos cómo estas células se mantienen y regeneran todos nuestros tejidos, vamos a poder vivir muchos años. Eso yo creo que es una, una cuestión que no es, no es del todo cierta. Yo creo que lo importante es tratar de vivir con salud y en las mejores condiciones un periodo razonable de tiempo. No me parece que sea, este, razonable tratar de extender nuestro tiempo de vida por periodos muy extensos. Excelente idea. Porque en realidad, este, pues va a haber muchas alteraciones, o sea, al envejecimiento. Mientras estemos en una condición de salud, con los cinco sentidos funcionando, yo creo que está, la expectativa de vida que tenemos actualmente los humanos es, es adecuada. Suficiente, además. En esa misma línea, que era más la pregunta que tratar de entender la, la fuente de la juventud, ¿no? Más en esa línea, la prevención, porque para llegar a los ochenta, setenta y cinco, setenta, pero si uno se va a llegar, pues llegar bien, tal vez entonces, la ciencia, al grado que ustedes la manejan, porque de ahí viene todo, o sea, sin los científicos no, no, no hay nada. Entonces, a partir de ahí, este, no sé si alimentación, hacer ejercicio, es decir, el ejercicio tenga participación con la vitalidad de las neuronas dopaminérgicas, por ahí me habían comentado algo de eso, o no sé, qué, qué consejos para gente que nos está viendo, trate de mantener esta vida como la propone. Pues sí, es ser, otra vez, acudir al sentido común y pues comer adecuadamente, hacer ejercicio, pues nos va a dar más, una mejor condición física. Curiosamente, hace ya algunos años, lo que se reportó es que en este fenómeno tan restringido de producción de nuevas neuronas en el cerebro adulto, había, este, cuestiones tanto negativas como positivas, ¿no? En cuanto a las cuestiones negativas, se reportó que el estrés que tenían los animales y uno, este, manipulaba a las ratas mucho y, este, las molestaba, la neurogénesis, el número de neuronas que estaban produciendo, disminuía. Y por otro lado, había estímulos externos como un ambiente enriquecido, las, las ratas en el laboratorio se mantienen en unas jaulas que realmente tienen, este, pues poca estimulación sensorial. Entonces, si ponían a las ratas en un, en una jabra donde le iban cambiando, este, algún objeto para que ellas exploraran y estuvieran jugando, o si las ponían en un laberinto como estos de los hámsters o de los hurones en donde iban moviéndose y conociendo nuevas cosas, se observó, se reportó que la neurogénesis incrementaba en estos animales. Lo mismo ocurrió cuando se ponía una rueda de ejercicio voluntario en las, en las jaulas de las ratas. Estas banditas que no tienen fin, entonces los ratones están corriendo, este, a voluntad. Exactamente. También, este, resultó que incrementaba la neurogénesis, el número de nuevas neuronas en el cerebro de los adultos. Entonces, esto, pues, sí nos da, este, nos da, eh, cuenta de que pudiera haber alguna relación en, de lo que pasa en nuestro cerebro, pero bueno, son cuestiones como todavía que no están perfectamente establecidas, pero, pues, sí sugieren que el estrés, no, pues, no es bueno, que el ejercicio voluntario, el ambiente enriquecido, el mantenerse con estímulos nuevos en nuestro... Otra salida, un, si no, un viaje largo, viajes cortos. Sí, conocer cosas nuevas o aprender, eh, a tomar un instrumento, etcétera, cuestiones que estén, eh, que nos enfrenten a nuevas situaciones, pues, va a hacer que nuestra, nuestro funcionamiento cerebral, pues, este, mejore. Qué buena onda, porque habría una especie de demanda de, de, por la estimulación, demanda de conexiones. Exactamente. Y se generaría esta neurogénesis. Qué interesante. Pues, caray, doctor, muchas gracias, en verdad. Un placer. Gracias por, por el tiempo, gracias por el esfuerzo de divulgar lo que están haciendo. Y, eh, en otras partes del mundo, para cerrar, ya nada más, en algunas otras partes del mundo, me, me gustaría comentar que, bueno, en México se piensa que vamos, eh, totalmente retrasados, que estamos mal en todo, que, y me gustaría que haga algún comentario sobre en qué nivel estamos, a nivel internacional, en las investigaciones, en el contacto con el mundo, y demás. Cómo, cómo está esta situación. Sí, yo siento que la ciencia en México, eh, es de buena calidad. Sin duda, no tenemos acceso a la cantidad de recursos económicos que, eh, son accesibles para otros grupos de investigación en países desarrollados, pero dentro de lo que, eh, podemos obtener, creo que hacemos, este, ciencia seria y de, y de buena calidad. Entonces, yo creo que la diferencia fundamental es esa, la, el financiamiento que se puede tener, porque eso determina muchas veces, eh, la magnitud de los proyectos que se pueden realizar. Si uno tiene 100 pesos, pues, no va a querer comprar un avión supersónico. Si uno tiene una cantidad mayor, pues, piensa, ya considera un, una serie de equipamiento de mucho más calidad. Entonces, yo creo que eso sí determina mucho de los alcances que pueden tener los proyectos, eh, desarrollados por científicos mexicanos. Pero, este, a pesar de eso, pues, eh, la comunidad científica, yo creo que sí ha tenido un reconocimiento de otros, eh, países porque, pues, nos invitan a evaluar artículos científicos, a participar en congresos y en reuniones, eh, en el caso concreto de las células troncales, eh, si hay realmente pocos grupos que estamos trabajando con estos temas, pero, este, pues, es, queremos, queremos que, eh, ahí también, eso da la oportunidad de que haya nuevos grupos que se incorporen. Eh, tenemos una sociedad que, aunque es pequeña, pues, ya tiene varios años trabajando. Esta es la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales, que también se ha involucrado mucho en esta parte de recomendar a las personas que, antes de un tratamiento que involucre este tipo de células, se informen de manera adecuada. Organizamos seminarios mensuales, realizamos congreso cada dos años. Entonces, pues, sí, estamos en distintas actividades, este, tratando también investigadores del extranjero para que nos conozcan y para que de primera mano podamos discutir cuáles son sus intereses, hacia dónde van, qué avances han tenido, etcétera. Bien, perfecto. Entonces, el problema, el financiamiento básicamente. Platicando con un colega suyo también de otras áreas de investigación, me platicaba que había estado, este, igual sabáticamente en otro país, y allá pedían, se hacía una solicitud de un reactivo a las 11 de la mañana, y al día siguiente a las 11 de la mañana estaba el reactivo. Sí. O sea, que acá se tardan hasta 45 días en tener el reactivo, y que ahora con unos procesos que se van a hacer, van a tardar un mes más, más 45 días, entonces. Sí, esa es otra diferencia importante. Pero bueno, uno aprende un poco a lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Trata de pedir, este, suficiente cantidad o con suficiente anticipación. Pero sin duda, este, pues esto que describió en países desarrollados ocurre en una estancia que yo realicé en Estados Unidos. En efecto, este, uno planeaba un experimento, veía los requerimientos en cuanto a materiales, hacía el pedido, y si no era el siguiente día, pocos días después, este, los recibía. Entonces, pues sí, eso hace, que las cosas ocurran de manera más rápida. Estamos igual en todos lados. Acá hemos tratado de despegar un museo, este, pero de buen nivel, no una cosa ligera, ¿no? Un museo contra las drogas, donde vienen los daños cerebrales, los daños al organismo, los consumos, todo bien, ¿no? Pero no podemos terminar, va muy lento por falta de recursos también. Entonces, siempre eso detiene. Esa es otra diferencia importante entre los países desarrollados y nosotros. Existen fundaciones filantrópicas en muchos sitios que financian este tipo de proyectos porque realmente consideran que es importante para difundir la cultura científica a la sociedad. Y desafortunadamente aquí, pues no existe ninguna fundación que pudiera dar este tipo de apoyos. Pues la fundación Slim sí tiene un programa de el Instituto Médico, Carlos Slim, pero básicamente me parece que se restringe a dar un reconocimiento a trayectorias médicas destacadas. No existe un programa en donde se pueda hacer como difusión, como que se puedan someter proyectos para que reciban financiamiento. Desgraciadamente no hay. Y a las grandes empresas que hemos visitado, lo único que les importa es cuánta publicidad van a tener. Exacto, y tener beneficios fiscales que desafortunadamente en Conacyt les estuvieron otorgando durante mucho tiempo. Disfrazando un poco sus actividades comerciales como desarrollo de ciencia y tecnología, cuando realmente no desarrollan ni ciencia ni tecnología, pero sí tienen la condonación de impuestos porque se relaciona su actividad en cierta manera con la tecnología o la ciencia. Entonces esa es una parte que también nos gustaría que cambiara en el corto plazo porque sí haría una diferencia importante. Sobre todo ahora que los proyectos que uno envía a Conacyt tienen una gran competencia porque la comunidad científica ha ido creciendo a un ritmo tal que ya rebasó la capacidad de financiamiento de Conacyt. Entonces realmente ahora sí es muy difícil obtener financiamiento de Conacyt, que era la fuente tradicional de obtener dinero para realizar proyectos. Y pues esto ha dificultado el desarrollo, la labor de muchos científicos en nuestro país. Es gravísimo. Hasta por cuestiones debería haberlo el gobierno, hasta por cuestiones de inversión a largo plazo para una recuperación económica importante porque no va a estar bonito estar comprando al mundo entero todo lo que ellos investigan para que se curen los mexicanos. Claro, claro. Pero bueno, pues ya que. Doctor, muchísimas gracias de verdad. Muchas, muchas gracias Iván Velasco por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de la divulgación. Gracias. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Ya saben, mi nombre es Martín Aparicio y aquí estamos en televisiónobjetiva.com. Hasta la próxima.